Docente de Magazine Arte y Cultura charlando con... Hola, ¿cómo estás? Alex Madrigal es mi nombre. Estoy aquí, pues estamos en este momento en el único pesebre de Colombia y si acaso del mundo que es totalmente en dulce. Este pesebre es totalmente fabricado en dulce de leche, sidra, dulce de... Tenemos arequipe, tenemos sidra, tenemos apio, dulce de apio, tenemos varios dulces. Pero, ¿cómo hacemos para que este dulce tome esa coloración? Entonces, lo que hacemos es tomar la coloración que tiene la panadería, que manejan las panaderías, para darle la coloración y los tonos que tiene. En esta ocasión, ya llevamos cinco años haciéndolo, y en esta ocasión lo que hicimos fue evocar Europa. ¿Por qué Europa y las casas de Europa? Porque estamos en el año del mundial. Colombia está en el mundial en este momento, entonces quisimos evocar eso precisamente, sin dejar a un lado un pedacito de lo que es Belén, la tradición. Que no la quisimos sacar de la tradición como la tenemos. ¿Qué más podríamos hablar? El pastillaje que utilizamos en esto, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿cómo hacen para que los insectos no se lo coman? Entonces, lo que hacemos es, como tenemos un prefabricado en dulce, lo que hace es endurecerse. Al endurecerse, también va a despedir menos olor del que despedía cuando estaba fresco. Entonces, aparte de eso, como despide menos olor, pues va a tener menos incidencia en los insectos. Pero también, algo muy importante que hacemos todos los días, es por la parte de abajo, limpiarlo muy bien, echarle hipoclorito, para evitar que los animales ingresen o lleguen aquí cerca. Entonces, más o menos así es como es la conservación. Un pesebre de estos puede tener una conservación real de seis meses. ¿Sí? Expuesto puede estar seis meses en exposición. Y después de que se termine la temporada de Semperina, lo que hacemos es, algunas piezas las donamos, y otras las sospequeamos de pronto a las entidades o a las personas que nos ayudaron de una u otra manera a poder hacer realidad esta obra. Ahora también.